hola hola amigos de rachis digital internacional muy buenas tardes a quien se le antoja un rico elote loco mail in qué pasó mail en las tardes de rachis digital internacional pues se me antojó el elote asado y el maíz así que esta tarde los monedos con niña rosita ni rosita que cómo está bien de sierra qué temas tiene muéstranos también tiene chicharra mire que rica también tiene yuca frita para las personas que le gustan la yuca la tiene con con repollo o con un pescadito de todo lleva a esta vez también está bien doradita mire qué rica y está para que vean qué rico ya están preguntando dice fernando vigil donde es dice fernando pues mire fernando que que antes de continuar estamos aquí por la salida hacia el bypass así que usted puede venir a comprar verdad que usted de la escuela miguel que vará santamaría un sultán el salvador somos rh digital internacional desde qué hora pasa aquí ni rosita de las dos de la tarde delante mira fernando por aquí está niña de rosita con estos ricos celotes asados elote locos maíz locos a chicharras locas todo loco ahí está bien ahí está miren rico le saco todo lo sucio porque echa un poco de agua se lo saca porque si no sí exacto a la candy que la cancha leche el estómago yo ya me decidí que voy a comprar un maíz loco adiós maíz loco y vací adiós adiós ya está nos está pintando ve y dice ya me ubique dice qué rico saludo bendiciones y selena martínez no hombre ya le vamos a dar carita mire a mí prepárenme ahorita uno loco un elote loco para darle aquí que está la gente ve y esto a cuánto lo está dando los elotes a tres coritas a tres coras los asados y los locos los asados son a dos coras y los locos son a tres coras maíz loco a tres coras a ver quiero maíz loco también ah también y para lo que digan que es maíz loco este es maíz loco mire este es para tipo chepito que andan los braques o sea hello usted no puede morder ahí pues se lo come así mire más finurris así es yo uno de esos voy a pedir un maíz entonces gracias a las personas que nos han conectado tenemos a ada mar que verdad que está conectada saluditos para ella saluditos y bendiciones qué rico dice Nelson la reinaga así miren eso aquí vamos a ver cómo lo prepara niña Rosita y se pone todos los días niña Rosita nomás solo martes y viernes no estoy ahí todos los días martes y viernes y nosotros vamos a ir mañana a comprar bueno bueno que nos decidimos venir ahora mire menos mal sí porque no me hubieran encontrado si viene el martes o viernes mañana es viernes traernos uno dicen pero sí voy a hacer ator este hace ator también de qué de maíz tostado voy a hacer mañana ahí está sí mañana va a estar muy bueno viera que lo vendo porque dice la gente que es buena si es que la cosa uno es bueno la gente regresa dice dice aquí de esos de esos maíz locos aquí le dicen esquites dice saludos dice William Ramírez de dónde nos estás viendo William hola hola dice nuestro amigo José Luna dónde andan hoy pues mira hoy andamos aquí verdad en nuestro municipio andamos cerca del centro escolar Miguel Guevara ay te te daron un beso y dice yo quiero un elote dice vengase para acá tu tía Sonia quiere uno dice ay tía ya se lo vamos a llevar aquí se lo vamos a mostrar mire qué rico mire pégale una mordera ahí tía por favor va Maylene y vos que vas a querer uno de esos ay por aquí tengo tengo aquí el billete sacarlo aquí ahora tengo ahí vos bolséame ahí no no como no tiene que estar si no va a estar en el carro híjole dice yo quiero un elote dice Vanessa Melara y nuestro amigo José aquí está José Herrera está conectado hoy lo vimos don José dale los dos dólares para que compres uno porque compre el tuyo ahí está ahí se cobra sí ajá entonces tres horas vale normal y así es ahí eh ¿cómo se le dice? maíz loco y el otro nombre este no sé cómo ¿en qué? el otro nombre ¿qué se le dice? el lecites algo así espérame ya voy a leer porque a mí me olvida todo ahí dice eh dice un elote un elote un elote dice ya le digo ya le digo como se dice ni a Rosita permítame permítame que se me fue se dice esquites es que algo así dice ahí yo no soy bilingüe mi gente ahí me disculpa es que yo odio es que es esquites dice algo así tienen atol dice Vanessa mañana será atol ¿verdad? de maíz tratado con leche sí y de vez en cuando hago del rosado vaya ahí está para la persona que quiere venir a mí me gusta a mí me gusta más el de maíz tratado con leche ay sí me acuerdo dice aquí se ha escuchado la mordida del elote ay oye para darle carita a las personas que nos están viendo ve dale dice dice tu tía que solo que ahorita le das dice pero no le trae uno no que no vaya donde mi tía de qué voy a pasar a comerle uno miren tremenda mordida que les pego ve si está está en visita anda anda venido la yuna y está ahí así que pero ahí le vamos a llevar tía y vamos a ver aquí los asaditos le vamos a dar unos chepitos le vamos a dar pobrecito no, no, chepito no puedo morder porque anda anda aquí bien también ah pues le vamos a dar unos raspaditos miren ah pues ya saben miren de aquí niña rosita pasa desde las 2 hasta hasta que se acabe como aquí vive que bueno mire que está cerca no mire este lote está bien bueno usted yo voy vaya vaya elote elote niña no quiere elote vamos a vender ah también tenemos yuca frita pues no vamos a comer también un plato yo prepáreme una yuca frita con pescadito prepáreme ¿cuánto vale? dos ah pues prepáremelo si está bien dice hasta que se vaya dice que se lo vas a traer no si voy a ir un día esto tía dice hernández lo mejor no me llevan a ver cómo prepara aquí ella la yuca bien rica para que le darle carita ahí a las personas y mire lo bueno que higiénicamente se pone su bolsita mire todo higiénico usted no vaya a venir aquí de de piqui piqui que aquí todo va bien bien higiénico va bien afiado todo saludos amigos de una yuca frita con pescadita si miren cabalito con sale moreno eso es lo que van a hacer ahorita miren saludos de dar a Texas Estados Unidos dice ahí está miren hasta dar la vamos a mandar esta yuca frita con pescadito hasta allá va así es está bien preparado ahí está si se ve bien rico y si hasta aquí se siente el olor así que saludito para nuestro director hasta California que yo sé que a él le gusta la yuca con pescadita así que ni modo si pesito solo la va a tocar ver así de lejito así es dice que ahorita le traigas hasta yuca quiere dice pues me va a tocar ir hasta allá mire si estás ahí si no van a salir dime así se la voy a dejar a las 5 que salga decime ahorita si van a estar ahí yo llego bien preparada también bien si hombre está bien rica donde es ahí dice Santa María estamos con niña Rosita aquí mire en la calle que va a la salida del bypass a media cuadra del centro escolar Miguel Guevara y Meilín como están dos cachetes no me puede hablar así que recordarles que somos sus ojos de lo que usted nos puede ver y lo ve a través de este bonito canal así es a ver préstame aquí la bolsita niña Rosita vaya mi gente a ver sacarle aquí sacarme las dos corillas no sé dónde Meilín aquí la que anda sacándome el billete feliz día de la independencia para mi tierra Usulutec y mi país de Salvador dice feliz día feliz 15 de septiembre dice acá te esperamos aquí ahí me esperan ahí está mire qué rico dale caritas ahí verdad dice así ahí pasaba yo saca y dice enfrente va a salir exacto exacto ahí me llevo el carro aquí aquí está ve dice acá estaba el dinero tu tía oh my god me va a dar dinero mi tía pero a ver decime aquí para el ratito voy a pasar porque mire voy a ir hasta el paraísal porque quieren yuki también así que van a probar la yuki de niña de rosita hasta el tránsito saludo para Lidia Serrana que está conectada dice Roberto Cruz yo quiero a ver qué quiere elote o yuca aquí ya no hay o un elote asadito ve qué quiere elote asadito y también para todos cobrar mi gente y de mañana va a estar el atol de maíz 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 estado con leche así que venga si estamos aquí a una cuadra media cuadra del centro escolar Miguel Guevara así es frente a los alcohólicos en frente a los alcohólicos anónimos de todo dice Roberto al Cruz no hombre aquí está miren aquí Maylene que le damos a un amigo le damos aquí yukita con pescadito así es a un amigo no mencionado dice Consuelo Don Ofre dígale que quiero un elote asado algo durito a ver ya se lo van a buscar dice Kimer ya se lo van a hacer que se venga queremos yukes elote loco y un ok y se lo vamos a llevar a las 5 salgo yo por ahí me esperas dice yo pasaba ahí enfrente a la asamblea dice en la casa de niña Lilian la que era pupucera dice a ver William 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 Ramírez niña Lilian no sé que es niña Lilian ahí si le quedé mal mire que no sé que es niña Lilian pero ya vamos a averiguar quien es pero denle ahí como para el jueguito ah no que tiene que estar en la cita nomás pero si no se si no se nos quema bueno y ahí le busco dice ya llega la quince ya pasé búsquale el elote y surito que ya llevan mandan aquí a la bendición mandan a traer los elotes bueno miente así que gracias verdad niña Rosita por darnos este espacio venir a entrevistarla esta bonita tarde y nosotros vamos a ir despidiendo y a disfrutar estos elotes y ahí me esperan ahí nos esperan verdad en el paraísal que ya me hicieron encargo dije diosito santo primeramente Dios muy pronto me quite esos antojos me invitan ok si hombre véngase que se venga Roberto verdad que aquí lo vamos a atender verdad aquí lo vamos a atender estamos esperando todas las personas ahí está dice tiene de todo al gusto del cliente con chile sin chile con limón sin limón como ellos quieran ya lo lo que falta ahorita aquí para ser fresquito fresquito ah tiene fresco de que tiene fresco ahí está dice se ven ricos esos antojos como extraño todos dice 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 tu tía que también quiero un elote asado vaya pues ahí se lo llevo ahí se lo llevo va a comprar un fresco de jamay que la Meli antes de irnos dice va cómprelo pues dale vuelta a los elotes no hombre dale viento a los elotes Meli en los que te traen el fresquito dale viento Meli ahí vienen las paletas solo tres por un dólar vaya pero voy a decir elote lo que voy a decir para que la gente venga y acérquese y pregunte en esta unidad de sonido sobre las nuevas promociones así que gracias recordarle que somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo ve a través de este bello canal saluditos para nuestro director hasta california mi tío va vendiendo paletas dice gran bulla que trae su tío usted ahí está bien el carrito ah se vuelve a vender elote lo que toda sorda dale Meli que no se te van a quemar me traes uno Meli dice dice luz corea ahí están los fresquitos nosotros dijimos que no tenías fresquitos bueno para los riñones la jemaica si si va Meli ahí está tu fresquillo ahí está la cora la cora son verdad que Meli no le da cora no pregunto cuánto vale ok así que aquí quedamos niña Rosita muchas gracias está vendiendo está vendiendo está vendiendo ya no ya va a venir aquí la muchacha va a venir bueno mi gente así que nos despedimos y nosotros le deseamos bendiciones para todos gracias a usted gracias a usted seguimos creciendo somos RH Digital Internacional la señal que siempre está contigo transmitiendo desde Santa María El Salvador Centroamérica que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima